Buenos días, jóvenes. La clase D corresponde a lo que es potencial de hidrógeno. A ver, vamos a ver un poquito de esto. Hemos visto, sí, ¿no? Cuando hemos hecho acidez y basicidad, ¿cierto? El pH, el potencial de hidrógeno, es una medida de acidez y basicidad. Cuando hablo de basicidad, acuérdate, por favor, de alcalinidad también, ¿sí? Y a una solución, el pH es la concentración de iones de hidrógeno, iones hidrogeniones presentes en determinada sustancia, ¿ok? La sigla pH significa, pues, potencial de hidrógeno. El pH típicamente va de cero. Cuando nosotros hacemos el pH, el potencial de hidrógeno va de cero a catorce, ¿ok? Ahora, en una disolución, una cosa, siendo ácida, las soluciones menores a 7. De 7 para izquierda, acidez. Y de 7 hacia la derecha, es alcalinidad o basicidad, ¿ok? El pH indica la neutralidad de la disolución, ¿ok? El pH normal, el pH igual a 7, es el pH neutro. Si te vas a la izquierda, evidentemente, se vuelve ácido. Si te vas a la derecha, es alcalino o básico, ¿sí? A ver, en este caso, el disolvente siempre va a ser una disolución de una cosa y el solvente va a ser el agua, ¿ok? Ahora, ¿qué nos muestra el potencial de hidrógeno? El grado de concentración de los iones hidrogeniones, ¿sí? El pH controla las reacciones químicas, bioquímicas dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Hay reacciones enzimáticas también, el flujo eléctrico. Al mayor pH, mayor resistencia. Al menor pH, mejor resistencia. El pH ácido es caliente y rápido. El pH alcalino es frío y lento. ¿Ok? Esto como algo teórico, ¿sí? Acá vamos a ver, mira. Yo tengo un depósito con agua, ¿sí? Aquí hay agua. Tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tengo agua, ¿ok? ¿Qué me dice esto? El agua pura, neutro. El agua pura es neutro, ¿sí? Donde la concentración de hidrógenos es igual a la concentración de oxidrilos, OH. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que tener esto claro. La concentración de hidrógenos es igual a 10 a la menos 7 moles. La molaridad, más bien dicho. ¿Sí? La molaridad es a 10 a la menos 7. En el caso de los oxidrilos, como son iguales, igual. La molaridad es a 10 a la menos 7. ¿Qué pasa en el segundo discurso? Tengo una solución ácida. Agua. Ingresa el ácido color hídrico. El agua va a disociar este compuesto en hidrógenos y cloros. ¿Y el hidrógeno qué va a hacer? Va a hacer que haya mayor cantidad de hidrogeniones. Está volviendo ácida esta solución. El cloro, profesor. El cloro no participa, simplemente está disociado. El cloro no me va a llevar a una acidez o a una alcalinidad. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es que es el hidrógeno. Mayor cantidad de hidrógenos ahora que oxidrilos. Evidentemente, la concentración de hidrógenos va a ser mayor. Y la concentración de la molaridad del hidrógeno ya no va a ser 10 a la menos 7. Va a ser mayor que 10 a la menos 7. ¿Sí? Y la solución básica es igual, ¿cierto? Agua. Agrego el hidróxido de sodio. Igual. Se disocia. Y mayor cantidad de OH. ¿Ok? Que hidrógeno. Entonces, lo mismo, ¿no? La misma mecánica. La concentración de hidrógeno va a ser menor en este caso que los grupos OH. Entonces, el grupo OH va a tener mayor, mayor molaridad. Va a ser mayor a 10 a la menos 7. ¿Sí? El potencial de hidrógeno se mide así. El potencial de hidrógeno es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Ok? Menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Igual acá. El pH va a ser menos el logaritmo de la concentración de OH. En realidad es menos logaritmo de 10. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Cuando yo quiero utilizar este... Quiero hacer algún ejercicio que vamos a ver en un momento. Vamos a utilizar esta formulita. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar con mayor detalle. Acá creo que entiendo. A mayor hidrógeno es mayor acidez. Es directamente proporcional. Cuando haya mayor hidrógeno, átomos de hidrógeno, cationes de hidrógeno, va a haber mayor acidez. ¿Ok? A menor concentración de hidrógeno entonces, menor acidez, obviamente. ¿No? Y esto. El pH, el potencial de hidrógeno más el potencial de OH, siempre va a ser igual a 14. ¿Sí? Esto también tenerlo bien claro. ¿Sí? ¿Te acuerdas que todas las reglitas desde el 0 al 14? Entonces, el pH más el pOH es igual a 14. Donde el pH neutro es igual a 7. Una solución ácida, evidentemente, el pH va a ser menor que 7. ¿Ok? Y una solución básica, el pH va a ser mayor que 7. Está fácil. Mira, si la concentración de hidrógeno es 0,1 molar, determina el pH. El pH es igual a que menos logaritmo de los iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto tengo que saber yo. Mira, acá cuánto tengo. La concentración dice 0,1. ¿Cierto? Eso sería 10 a la menos 1. El pH es igual a menos logaritmo de 10 a la menos 1. ¿Ok? Y tú sabes que el logaritmo de 10, ¿cuánto es? Es 1. ¿Verdad? Entonces, el logaritmo de 10 siempre va a ser igual a la... En este caso, el logaritmo de 10 va a ser igual a la potencia, ¿cierto? Al número que tenga la potencia. Si el logaritmo de 10 a la menos 1, el pH es igual a... ¿Cuánto es el logaritmo de 10? 1, ¿cierto? 1. Pero como tiene 1, como está potenciado a la menos 1, como el valor de menos 1. ¿Verdad? Y menos por menos es más. El pH es igual a 1. ¿Ok? Esto creo que ustedes lo manejan mejor, ¿no? A ver. Igual. Aquí tengo... Simplemente cuento los ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 4. A la izquierda, acuérdate. Negativo. Ah, 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué valor tomaría el logaritmo de 10? 4. ¿Cierto? El pH es igual a menos 4. Pero como es menos logaritmo, menos por menos, más. ¿Ok? Acá, si la concentración es igual, ¿no? Te dan 10 a la menos 4, la concentración molar. Es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, logaritmo de 10 a la menos 4, ¿sí? Como valor menos 4, entonces el pH es igual a 4. Igual acá. Mira, acá sí creo que se han equivocado. Si la concentración de OH es 10 a la menos 2, o sea, la molaridad es igual a 10 a la menos 2, determine el pH. Determine el pH, me dice. ¿Ok? Tengo el pOH, menos logaritmo de 10 a la menos 2. ¿Cuánto es el pOH? Sería 2, ¿cierto? Sí, el pOH es igual a 2. Este es el potencial de iones hidroxiliones. Sí, perdón, iones hidroxilos, el grupo OH. Pero a mí me piden el pH. Acuérdate que el pOH más el pH es igual a 14. Si el pOH vale 2, ¿cuánto vale el pH? La diferencia, ¿cierto? 12, 12 más 2, 14. Asumo que acá se han querido preguntar el pOH. ¿Sí? Por eso te han puesto de valor de 2, ¿cierto? En todo caso la respuesta es 12. ¿Sí? Determine el pOH si el OH. ¿Ok? Determine el pOH si el OH, la sustitución de OH es igual a 0,01. ¿Cierto? 1, 2, 3. 10 a la menos 3, ¿no está? Se lo pone un facilito como por qué. Saque el 20 en el examen. Sí, si es a la 10 a la menos 3, el pOH es igual a 3. Igual acá, ¿no? Acá está la división, ¿cierto? Entonces, 0,01, ¿cierto? Entonces, son dos ceros. 1, 2. 10 a la menos 2. Entonces, ¿el pOH cuánto sería? 2, ¿verdad? Igual acá, si la concentración del hidrógeno es 0,01, ¿cuál es el pH? Lo mismo, ¿no? 1, 2. Sería logaritmo de 10 a la menos 2. Si el pH es igual a 3, ¿cuál es el pH? Si el pH es 3, es igual a 3, ¿cuál es el A? Acá te piden la concentración. Se difiere, pero si es 3, el pH es 3, sería 0,001, ¿cierto? O 10 a la menos 3, ¿sí? Si el pH es 3, evidentemente va a ser igual al exponente, ¿cierto? 10 a la menos, 10 a la menos. ¿Ok, jóvenes? Este día simplemente te tomé una práctica, así que repasa tu libro. ¿Ok? Nos vemos.